Uno de los aspectos importantes que nadie te dice es que el objetivo en realidad es que no luches con la espada que la uses para poderte mover y para poderla manejar Este es un ejemplo Como principiante tienes que cargar la hoja hacia arriba para poderla enfundar La cargo y la enfundo En un nivel más avanzado entiendes que la hoja simplemente dejas que fluya y ocupas ese mismo peso para enfundarla de una manera más suave sin esfuerzo como un péndulo de una manera más sencilla